Hola, buenas noches. Hoy hemos hecho un trabajo de resistencia, mi amigo Guillermo y yo, dirección de Hacia la Playa, un trabajo cardiovascular. Hemos trabajado las fibras musculares de contracción lenta, que son las de color blanca, una mayor capitalización, un mejor riego sanguíneo hacia las piernas y hacia el flujo de los músculos. Y luego al finalizar el entrenamiento hemos hecho una carrerita de 20-30 segunditos, trabajo de fibras musculares de contracción rápida, que son de color blanco, y eso va a ayudarnos también a trabajar el trabajo explosivo, que es muy importante durante la etapa escolar, adulta y durante la infancia y cuando seamos mayores siempre. Muy importante trabajar todos los grupos musculares y disfrutar del ejercicio, que es fundamental. Gracias y hasta el próximo vídeo. Adiós. Hasta luego.